Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. En un nuevo episodio de su ofensiva contra la libertad de prensa, la vicedictadora Rosario Murillo arremetió este miércoles contra la prensa independiente de Nicaragua, demostrando una vez más su intolerancia hacia cualquier voz disidente. En su incendiario discurso de mediodía, Murillo no solo atacó a los medios que han tenido el valor de seguir informando desde el exilio sobre la liberación masiva de reos comunes desde 2014, sino que también defendió la excarcelación de otro grupo de 1.500 delincuentes, elevando a 4.500 el número de criminales beneficiados este año bajo el régimen de convivencia familiar, todo ello en conmemoración del 45º aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Con un tono cargado de desprecio, la criminal sandinista arremetió contra los periodistas independientes, calificándolos de personajes de Paquín y sus medios de comunicación como grupúsculos de forajidos. Ya me imagino los titulares de los puchos porque esos personajes de Paquín no conocen los derechos de los humildes. Ah no, porque son humildes entonces no tienen derecho, solo tienen derecho las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos, declaró Murillo. En un intento descarado de justificar la liberación de estos delincuentes, muchos de ellos condenados por homicidios, femicidios, violaciones y robos, refiriéndose a ellos como personas que han cometido errores en la vida y que tienen la posibilidad de retornar a sus hogares en ese régimen. Mientras Rosario Murillo se regodea en su retórica de odio, el periodista Víctor Ticay sigue encarcelado, cumpliendo una condena de 8 años por ejercer su derecho a informar. Además, la represión contra la prensa no se detiene, con el reciente cierre de Radio María Nicaragua, tras más de dos décadas de transmisión y la detención y destierro de la periodista Noelia González, quien fue expulsada ilegalmente del país hacia Estados Unidos, según sus familiares. Estos actos, junto con los descalificativos y ataques verbales de Murillo, confirman su papel represivo y su constante asalto a la libertad de expresión y prensa en Nicaragua. En un acto de cinismo extremo, Murillo se refirió a la liberación de estos 1.500 reos comunes como un acto de beneficios legales de convivencias familiares de 1.500 personas de los distintos espacios del sistema penitenciario nacional, en conmemoración y agradecimiento a Dios por toda esta historia al llegar a 45 años de lucha inclaudicable. Así, mientras celebra la liberación de criminales, sigue persiguiendo y encarcelando a quienes se atreven a alzar la voz en contra de su régimen opresor. Rosario Murillo defendió a 1.500 delincuentes condenados por diferentes delitos y que serán liberados bajo el régimen de convivencia familiar. El anuncio de la esposa de Ortega llegó con insultos a la prensa independiente. Ya me imagino los titulares de los periódicos que dicen, porque esos personajes de Paquín no reconocen los derechos de los humildes. Ah no, porque son humildes, entonces no tienen derecho. Solo tienen derecho las personas que han atentado contra la paz, que son de ellos. La vocera sandinista dejó en evidencia una vez más que el periodismo independiente le molesta a su dictadura. Muestra de ello es que mantienen preso al periodista Víctor Ticay, condenado a 8 años de cárcel y que se niegan a liberarlo. En un nuevo y alarmante capítulo de la represión en Nicaragua, el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su política de intimidación y terror contra los periodistas durante el segundo trimestre de 2024. En un ambiente enrarecido por la salida forzada de más de 200 comunicadores, la dictadura ahora ha puesto su mira en aquellos periodistas retirados y hasta en sus propios propagandistas, según el informe reciente de la Fundación para la Libertad de Expresión y Democracia, FLEED. La FLEED revela que, en abril, agentes policiales y paramilitares visitaron e intimidaron a periodistas, muchos de ellos de la tercera edad y con enfermedades crónicas, amenazándolos con encarcelarlos, si no respondían a sus preguntas o asistían a las citas impuestas. Esta escalada de terror ha dejado a Nicaragua prácticamente sin periodistas activos. En el segundo trimestre, 17 comunicadores más se vieron obligados a exiliarse, sumándose a los 263 profesionales de la comunicación que han abandonado el país desde abril de 2018 hasta junio de 2024, en busca de protección internacional. El informe subraya que la persecución no se detiene con los periodistas independientes. Aquellos que alguna vez estuvieron del lado del oficialismo también enfrentan prohibiciones y amenazas de encarcelamiento. Se ha prohibido a los periodistas oficialistas de diferentes departamentos cubrir servicios sociales o denuncias ciudadanas, y se les ha amenazado con severas represalias si violan estas disposiciones. Además, se les ha ordenado no mantener las líneas telefónicas abiertas para que la ciudadanía exprese sus opiniones e inquietudes sobre cualquier temática. La brutalidad de la dictadura sandinista no conoce límites, ha destruido los medios independientes, forzado al exilio a casi 300 periodistas, y ahora persigue a profesionales de la tercera edad que ya no están en activo. Incluso los propagandistas del régimen no se salvan del látigo de la represión. Esta cacería implacable es una muestra más del desdén de Ortega y Murillo hacia la libertad de expresión y la democracia, creando un ambiente de miedo y silencio en un país que alguna vez contó con una prensa vibrante y valiente. La FLED en su segundo informe de este año registró un total de 34 casos de agresiones a la libertad de prensa. La mayoría son periodistas de la tercera edad, que actualmente ni siquiera laboran y que además padecen de enfermedades crónicas. La organización destaca que desde abril agentes policiales y paramilitares visitaron e intimidaron a profesionales del periodismo, y que están bajo amenazas de ser llevados a la cárcel si no responden preguntas o no asistían a las citas a una estación policial. Y ahí vemos nosotros instituciones que prevalecen lastimosamente y tristemente. La Policía Nacional aparece como la institución más represiva en contra. Vemos nosotros al Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correo, que su función es regular, mejorar y velar por la calidad de las comunicaciones en Nicaragua, pero aparece como el gran represor de los medios de comunicación cancelando frecuencia, eliminando o sacando de las parrillas a medios de comunicación. Vemos nosotros a la Dirección General de Migración y Extranjería arrebatando y quitando pasaportes a periodistas. En ese sentido, documentaron que al menos 17 periodistas se vieron obligados a exiliarse. Con estos, suman 263 profesionales de la comunicación que han salido del país de manera forzada en busca de protección internacional. En una entrevista cargada de denuncias y amargas reflexiones, el obispo exiliado Silvio Báez Ortega calificó al régimen sandinista de Nicaragua como una dictadura inhumana que ha convertido al país en una enorme cárcel. Durante su conversación con la Gaceta de Salamanca, Báez relató la dolorosa transición de un gobierno autoritario a una férrea dictadura, reflejada en la persecución y represión masiva que ha causado miles de exiliados, centenares de presos políticos y un número alarmante de asesinados desde el estallido social de 2018. Desde que fue nombrado Obispo Auxiliar de Managua en 2009, Báez observó con horror cómo el gobierno sandinista se volvía cada vez más autoritario, violando derechos humanos, sumido en actos de corrupción y promoviendo una desigualdad económica desenfrenada. Lo que más lo impactó fue el uso cínico de la religión por parte del régimen, presentándose como un gobierno cristiano mientras cometía atroces violaciones. La persecución a la iglesia católica en Nicaragua ha sido insólita y dolorosa, con confiscaciones de bienes, congelación de cuentas de la conferencia episcopal y prohibiciones de fiestas patronales. Báez lamenta que esta represión no tenga paralelo en América Latina y califica la situación de Nicaragua como desesperanzadora. El país se está cayendo a pedazos y el pueblo está sufriendo un calvario. Creo que están entrando en la etapa final y el papel de la iglesia es dar esperanza y acompañar al dolor del pueblo, afirmó el obispo, sin ver una solución a corto ni a mediano plazo. Báez también recordó con dolor su exilio, una decisión dura, solicitada por el Papa Francisco para evitar más mártires en Centroamérica. Desde su regreso a Nicaragua, después de 30 años en el extranjero, sus críticas a las políticas abusivas del gobierno de Ortega y Murillo le valieron el odio de los gobernantes. La situación se agravó en 2018 durante el levantamiento popular pacífico, cuando el gobierno respondió con una violencia brutal, disparando a matar a los manifestantes, especialmente a jóvenes y estudiantes. Entre 300 y 500 personas murieron a manos de francotiradores y paramilitares, en lo que Báez describe como crímenes de lesa humanidad. Su salida de Nicaragua fue un acto de obediencia dolorosa. A pesar de su deseo de quedarse para proteger a su rebaño, el Papa Francisco insistió, diciendo, Hacedme caso, hijo. Yo sé lo que te digo. No quiero otro obispo mártir. Con lágrimas, Báez dejó su país en 2019. Después de su partida, el régimen quemó su partida de nacimiento. Y, el año pasado, lo despojó de su nacionalidad junto a más de 300 nicaragüenses, robándoles también sus bienes. Todo esto es parte de eso que yo he llamado odio hacia la iglesia. Monseñor Silvio Báez clama que Nicaragua se está cayendo a pedazos y que el pueblo está sufriendo un calvario a manos de una dictadura que ataca sin piedad y que no tiene respeto a nada. En este momento no se ven soluciones a corto y medio plazo. Evidentemente, una dictadura tan inhumana y tan cruel no tiene futuro, pero no sabemos cuándo acabará. Creo que están entrando en la etapa final y el papel de la iglesia es dar esperanza y acompañar al dolor del pueblo. Además, asegura que desde que fue nombrado obispo auxiliar de Managua se volvió incómodo y una amenaza para la pareja de dictadores, quienes lo vieron como un estorbo y un obstáculo a tal punto que comenzaron los ataques y las acciones contra su persona. Ahora es una dictadura férrea. Lo que comenzó como un gobierno autoritario que se fue cada vez fortaleciendo ha convertido el país en una cárcel. Tenemos centenares de presos políticos. El 10% de la población está en el exilio, decenas y cientos de sacerdotes exiliados. Y dos obispos más que yo están en el exilio. Uno de ellos estuvo más de un año encarcelado.